El horóscopo de hoy Cafezosos, les voy a brindar la segunda parte del horóscopo del día de hoy Así es que usted tome nota de sus signos zodiacal Amigos de Sagitario, los pequeños detalles resultarán problemáticos Así que asegúrate de repasar cada uno de ellos Tus números de la suerte, 24, 04 y 40 Capricornio, resolver los problemas de hoy dependerá de ti Tu energía es perfecta para tomar decisiones importantes Tus números de la suerte, 22, 31 y 24 Amigos de Acuario, ¿sientes que no avanzas? Quizás eso te sucede por estar rodeado de personas que te distraen de lo que realmente importa Hoy será mejor que te quedes a solas y pienses en ello Y toma las mejores decisiones, tus números de la suerte, 25, 59 y 05 Pisces, una nueva oleada de energía creativa se apoderará de ti y te demostrará algo nuevo y fabuloso Tus números de la suerte, 34, 21 y 05 Amigos de Aries, tendrás dos opiniones diversas acerca de una misma situación Procura aclarar tu mente hacia el final del día Busca información si es necesario Tus números de la suerte, 54, 14 y 24 Finalizamos con Tauro, la claridad será vital De lo contrario, los demás se quedarán con preguntas sin contestar No te precipites tanto al hablar ni al escribir Sé muy sincero, Tauro Tus números de la suerte, 25, 30 y 01 Queridos cafezosos, este ha sido el horóscopo del día de hoy Continuamos con más de Café Caliente Porque ya está listo el rey de la cocina Rodolfo, contigo, cuéntanos que nos tienes para hoy El horóscopo de hoy